La de los cabellos de oro Yo soy la rubia ideal La que gozando la vida A su placer convivir Con su risa me gesto Tengo la gracia de la porteña De la francesa tengo su chica De la española tengo el salero Y de la dulce inglesa su dulce fern Soy cariñosa Soy hacendosa Y sé hacer unas cosas Que sí, que no Cantar, bailar Coser, bordar Y un matecito amargo También se va Yo soy la rubia mintil La que en su alma desfora Como reflejo de auroga Todo un cielo de luz Yo soy la rubia gentil La que gozando la vida A su placer convivir Con música y luz Por eso canto Por eso lloro Por eso soy la rosa Soy el clavel Soy la palmera Desvendo, callo Y soy la soñadora Para querer Por eso canto Por eso bailo Y soy la soñadora Para querer Cantar, bailar Coser, bordar Y un café sin azúcar También se da Aplausos Aplausos Aplausos